No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, esos trucos ya me los sé Esos dolores ya los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, esos trucos ya me los sé Esos dolores ya los pasé Hoy te odio, no es secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor Que me causaste todo lo que hiciste conmigo No infeliz en el amor Que aún no te supera Que ahora caminas solo sin nadie por tu alacer Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Porque si era tan bueno toda esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tuve todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste De los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores ya los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores ya los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Ya me cansé Eh, 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 yeah Mm, 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 mm Oh, 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 oh Oh, 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 oh Karen me des Uh, oh, 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 oh Amén.